El tema de esta campaña, pues que la realidad que lo único que queremos es pedir apoyo a la ciudadanía. Como municipio hemos estado haciendo todo lo que está en nuestras manos y la verdad que han hecho un buen trabajo todo el equipo de protección civil, de servicios públicos, de drenajes, de SMAPAC, porque en temporadas de lluvia pues todos hacen sus brigadas y tienen que estar en los puntos específicos donde hay más inundación, llueve más que antes y además absorbe menos nuestra ciudad porque ya hay más construcciones. Necesitamos, además de hacer los pozos de absorción que se han hecho, que se continúan haciendo en esta administración, que eso es solamente para ayudar a que el agua corra más rápido, no evitar que haya inundación porque el agua no la podemos contener. Pues estamos haciendo nosotros la prevención durante las lluvias, antes de las lluvias y también posterior a las lluvias. Pero sí necesitamos que el ciudadano nos ayude. Entonces es importante que nos apoyen con eso. Uno, los dueños a limpiar los terrenos para que haya un tema más de higiene, de seguridad, pero por otro que también el vecino no tire la basura. Con que cada ciudadano recoja su basura y vea que el final de su basura sea ya sea en un bote o en el camión de la basura. Esta campaña, ya lo puedes retomar, pues bueno, es una campaña de concientización. Ojalá y la gente pues con esto también nos empieza a caer el 20, que no debemos de tirar la basura desde el camión, desde el taxi. Mejor llegamos a la casa y la tiramos en el lugar adecuado. Y pues vamos a estar tratando de concientizar sin dejar de hacer nosotros como ayuntamiento todo el trabajo y toda la acción que hacemos antes, durante y después de las lluvias.